¡Suscríbete! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Chaca, chaca, chá! Y en pino se montaron el viaje comenzó En Australia visitaron al canguro que brincó Cuando el pito vino el pino se escuchó A África llegaron con mucha emoción En la selva saludaron la jirafa y el león ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Chaca, chaca, chá! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Chaca, chaca, chá! En pino se montaron el viaje continuó En Europa la alegría a todos invadió En Madrid, París y Roma vino fue la sensación Asia por la India también la recorrió a los chinos a los chinos imitaron y jugaron en Japón ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Chaca, chacaca, chá! ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Chaca, chacaca, chá! ¡Centino se montaron! El viaje continuó Por Alaska encontraron un pingüino que pasó En Norteamérica bailaron al ritmo de rock and roll A México llegaron y Tino saludó A un grupo de mariachis que ranchera les cantó Rucucucucu, chacachacacha Rucucucucu, chacachacacha Centinos remontaron, el viaje continuó Pasaron por Venezuela, Colombia y Ecuador Chile, Bolivia con Perú y Paraguay en Asunción De Brasil saltaron a Uruguay con emoción Y en Buenos Aires terminaron al ritmo del bandoneón Rucucucucucu, chacachacacha Rucucucucucu, chacachacacha Los niños se bajaron y Tino se despidió Rucucucucu, chacachacha Rucucucucu, chacachacha